Bienvenidos queridos televidentes a nuestro programa Perdidos en América. Hoy como siempre tenemos un programa interesante, agradable. Hoy está con nosotros Michael Andino. Michael, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos Michael un poquito acerca de ti. A ver. Hoy es acerca de música y de baile y salsa. Y Michael, yo tengo entendido que tú dices que naciste en Nueva York, pero ¿tus ancestros de qué lado son tus padres? Bueno, mi papá es puertorriqueño e italiano. Y mi mamá es del Ecuador. Qué linda mezcla. Con razón tienes la salsa en tu sangre. Eso yo no tengo. Pero se aprende. No crees que se trata. Bueno, ya que tocaste, eso es bien interesante porque yo tengo dos niños y yo digo, ellos tienen que aprender lo más posible la cultura. Y una de las cosas para mí es que tienen que aprender a bailar. ¿Y les gusta? ¿Les sale natural? No, no. A la niña mía le gusta un poco, pero yo siempre la, yo, cuando no está ella, yo la remedio, ella baila de ladito, deja un piecito quietecito y mueve. Y yo hago fuerza y yo, pero, ella tiene parte latina, su papá es americano, pero tiene parte latina. Y yo siempre me pregunto, ¿será que puede coger ese estilo latino? Porque es que usualmente uno ve la gente que aprende y baila muy bien y dan todos los pasos. Pues tú les ves que no tienen esa cosa. Sí, Rachel, en cambio, sí tiene un poco de que le nace naturalmente, pero no necesariamente más en la música latina. Es como que tiene la facilidad de bailar. Ah, ok. Que, lamentablemente, yo, yo no tengo y no es que me haga la y nos da, ay, qué tímida. No, no tengo. Y Adam, mi esposa, tampoco. Entonces, del lado americano, ella no va a tener de dónde. Pero esperando que no saque esa parte mía, sino que saque realmente la parte latina, parece ser mejor. Exacto. Pero, Michael, tú dijiste que eso se aprende con ella. Bueno, dinos a ver cómo es. Yo, por ejemplo, no me crie bailando. Yo nunca... Es verdad, qué buena noticia. Yo, o sea, me crie en el Ecuador. Allá no se baila la salsa, se baila un poquito más la cumbia y el merengue, ¿verdad? Pero más o menos es la misma cosa. Sí, pero en el sentido, pero no me gustaba bailar. Yo hasta el colegio, yo nunca bailaba. Me fui a la universidad, no bailaba. Y no fue hasta que, fue el último año de la universidad, escuchaba en la radio que daban clases de salsa. Y la película Dance With Me estaba puesta, la otra que se llama Dirty Dancing. Y ahí fue cuando empecé a mirar un poquito más el baile. Y tenía un compañero de cuarto que era puertorriqueño. Y escuchaba la salsa día y noche. Y me empezó a gustar. Y cuando fui a la discoteca, hicimos una clase gratis de salsa. Me di cuenta que esto es algo que me encantó. Y lo puedo hacer y lo que yo enseño a la gente es, le enseño no solamente a bailar, que se sienta más cómodo en lugares sociales como discotecas y los sociales. Pero ese es un buen enfoque, ¿no? Porque usualmente se enfocan en el baile, pero tú les tratas como de inculcar un poquito más la cultura, la parte social del baile. Claro. Eso está bien. Es una cosa diferente. Claro. Y entonces la persona también se siente con más confianza en hacerlo. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a bailar, pero nadie de las personas que yo conocía necesitaba aprender. Le salía. Claro. Y a mí no me salía. Uno crecía con eso. Y yo cerraba los ojos y decía a ver si me llega la música. Y nada. Pero eso es algo nuevo ahora. O sea, hace como 20 años no había academias de salsa. Todo el mundo el que bailaba lo aprendía con su tío, con su abuelito, con su papá, con su mamá. Todas las familias les enseñan, ¿verdad? Entonces, lo que ha cambiado hace como 20 años es las academias de salsa. Han llegado y, por suerte, hay mucha gente que tiene experiencia con la historia y con la música y han traído eso a la salsa. Entonces, nosotros enseñamos la salsa. No solamente enseñamos los pasos, pero le educamos a los estudiantes lo que significa lo que el cantante está diciendo en esa canción. Ah. Especialmente con la juventud. La juventud, porque para nosotros, o sea, en mi academia, por ejemplo, la mitad de mis estudiantes son jovencitos y no hablan español. Sí. Pero pueden cantar. Pero son latinos. Y pueden cantar. Y van a la casa. Y eso es algo que con sus papás tienen algo en común ahora. Cuando tenemos fiestas, van en familia. Y eso, sin la salsa, yo me pongo a pensar, ¿qué podemos hacer con la juventud americana ahora que están con el iPad y con el iPhone y con todo eso, que no tienen que comunicarse en una manera culturalmente? Ya. Aquí tenemos la salsa. Me encanta porque... Y los alumnos... Sí, perdón. No, me encanta porque tú estás diciendo esto bien diferente, como ya hemos dicho. Pero yo lo que te quería preguntar cuando tú dices que ellos van a la casa, no hablan el inglés, el español, sino inglés, y van a la casa y cantan y hacen algo familiar. ¿Muchas de esas familias son de padres latinos o son familias totalmente americanas? Mezclados. Ambos. Son niños... Porque hay una generación de niños latinos que desafortunadamente están perdiendo la lengua. No, sí. Y que los padres son latinos, pero los niños no aprenden muy bien el español. O el otro caso es que los niños son americanos, de familias americanas, pero aún así van todos. Algunos que tienen la curiosidad de saber o les atrae esa cultura, entonces hay los americanos y quieren aprender el baile también. Los latinos, no sé si los jóvenes de familias latinas que han nacido aquí, de todas maneras, como yo digo, les sale natural. O como así se han... ¿Qué ves tú? Quieren aprender, ¿no? Al principio son pasos. No entienden la música, no entienden por qué. Escuchan un sonido que les gusta, pero no saben exactamente qué es. No es algo que cogen una clase y ya entienden todo. Es algo poco a poco. Cogen el paso y como nosotros hay mucha gente que aprende mirando a la gente. Y si todo el mundo en la clase se mueve su cuerpo de una manera, poco a poco todos nos vamos... Por eso es que nosotros hablamos como la familia. Todos hacemos las cosas con la gente que estamos siempre juntos. Entonces, poco a poco ahí vamos, pero también ahora con la manera del internet, todo el mundo puede ir a la casa y traducir las canciones. Y coger el video y volverlo a ver y volverlo a oír. Y entonces, Michael, ya danos un ejemplo, por ejemplo, tú dices que tú enseñas no solamente los pasos, sino un poco más de la parte social o entender qué dice la canción. Danos un ejemplo de cómo empezarías tú una clase y cómo vas incorporando todas estas cosas. Perdón, por ejemplo, hay algo que siempre la gente habla es de la salsa de dónde viene. Si uno le pregunta al puertorriqueño, le dice que viene de Puerto Rico. Yo siempre digo que es Cuba. ¿Verdad? El cubano, el dominicano a veces dicen que es también. Pero la verdad es que la salsa es algo que empezó en África. Los sonidos de la conga y todo eso le dicen en inglés afrobeat, afrocuban beat. Entonces, pero la verdad es que en Cuba fue donde la música cogió un poquito más vida. Y los cubanos, cada ciudad en Cuba tenía su sonido, son guaguancó, hasta el merengue. Entonces, toda esa gente se iba a Habana, Cuba, y tenían, se llaman los jam sessions, que todos los músicos tocan toda su música. Y de ahí es que la salsa empezó a coger vida. El piano viene de Europa. Entonces, el puertorriqueño le puso la música que viene de las trompetas. El dominicano le puso el merengue. Entonces, en los Estados Unidos le pusimos el jazz. Por eso que si escuchas la salsa, hay como 19 diferentes sonidos en la salsa. Por eso que la salsa, la gente no se puede aburrir mucho, en vez del merengue, que solamente tienen como 8 sonidos. El mismo. El mismo. En la salsa, todo cambia. Yo no sé ni diferenciar, lo único que sé es que Pedro Navarro es la salsa. Yo no, lo que hablábamos antes del programa, que yo te decía, hay un tipo de salsa que a mí me cansa, que es fuerte para mí. Y hay otro tipo de salsa, la que tú me acabas de enseñar, que es comercial, que yo decía, es lo que a mí me gusta. Entonces, ahí va la cosa donde meten diferentes instrumentos. Pero entonces, ya de curiosidad, en Cuba, cuando empezó, empezó con el piano. ¿Entendí bien que tú dijiste con el piano? El piano empezó en Europa. En Cuba usaron más lo que es de cuero. Sí, los tambores. Los tambores y todo eso. Ahí fue que mucha parte de la música fue hecha. Celia Cruz es cubana. Sí. Era cubana. Sí, sí. Y yo me acuerdo que tal vez, tal vez no estoy equivocada, estoy haciendo mis, asumiendo, cosas. En los años 50, cuando los americanos iban a Cuba, en cualquier rato a jugar en los casinos y todo eso de ahí, entonces muchos militares, diplomáticos y gente con dinero iba y esa era la música que oía y en esa época era considerada, yo creo, como muy exótica y claro que era nativa de la ciudad, pero al mismo tiempo la elevaban porque estaban en los hoteles buenos y todo, elegantes. Tenía un estatus más, casi que lo opuesto del tango en la Argentina. Tenía un estatus. Tenía un estatus. Sí, pero miren, y no se llamó, la música salsa no tenía nombre hasta los 60, 70. ¿De verdad? Estaba ahí, pero todo el mundo le decía mambo, le llamaba otras cosas. ¿Y cuál es la diferencia? Exacto. Es que yo no tengo buen oído. Yo pensé que mambo era decir salsa, mambo. Mambo y salsa son casi lo mismo. La diferencia es el tipo de salsa que toca. El uno tiene más, ciertos números se escuchan un poquito más que los otros, pero la verdad es que la salsa del mambo es casi eso, es como primo hermano. ¿Y el cha-cha? El cha-cha es una salsa muy despacio, entonces le ponen la cha-cha-cha en el medio y ahí sale. Todos los tres están. ¿Y esa canción de Dirty Dancing, The Time of My Life, ese es como cha-cha? No es salsa, no es salsa, es música regular, usar unos pasos y unos ritmitos que como lo... Como que le ponen un pedacito de un ritmito y siguen y otro pedacito. Y se hace simpática, a mí me gusta. Sí, y la manera que la bailan, se ve sexy, exótica, algo así. Sí, entonces tú te tomas un tiempo antes de empezar la parte práctica, te sientas con ellos y hablas un poco y de ahí empiezan. Y la gente siempre quiere saber un poquito más y hablamos. Eso sería interesante de hacer workshops en escuelas. En la historia de salsa. Y con los bailes, entonces desde la escuela primaria y la escuela media y todo, entonces desde chiquitos no solo que aprendan el idioma, pero que lo incrementen esos workshops. Eso es lo que tenemos que hacer, Sandra, porque yo le contaba a Michael que eso es lo que yo quiero. En este lugar tú estás en mi escuela, yo quiero que los niños no solo aprendan la lengua, porque ellos aprenden la lengua, uno les presenta a los países, se los aprenden a veces de memoria, y otra vez se les olvida, no, pero yo creo que este tipo de cosas. Lo hace más interactivo. Lo hace más, exacto, porque lo pueden sentir, se pueden mover, y se les queda más y se empiezan, yo creo que es una buena manera de empezar a hacer, a inmers, en la cultura a estos niños extranjeros. Nunca empezamos a hacer esos campamentos de verano en escuelas aquí. Yo creo que sería una buena idea. Algo que podemos hacer, en Filadelfia lo que a veces hacemos es traemos las escuelas del pueblo, o sea, del pueblo y de la ciudad, y le enseñamos, pero una hora, solamente para que se entere un poquito lo que es la salsa, pero le enseñamos un poquito más de salsa, merengue, bachata, la diferencia de toda la música, porque la bachata ahora es una música que está bien fuerte ya. Exacto. Entonces, a todo el mundo le encanta, y hay muchos americanos ahora cantando. ¿Y tú también enseñas bachata un poco? Sí, la bachata es casi, sí, es casi... Es necesaria. Sí, o sea, la salsa, va a ser la salsa siempre, pero la bachata está alcanzando la salsa. Y está lo que está ahora, entonces... ¿Y cuál es el nombre de la academia? Se llama Estilo, Estilo Dance Studio, y somos de Filadelfia, y ahora en agosto voy a abrir mi segunda escuela. En Filadelfia también. Y está... No, no importa, no interés aquí. Está pensando, ¿cierto? Estás pensando, sí. Sí, sí, últimamente está pensando mucho, ¿qué podemos hacer aquí en Princeton? Ahora, siempre tenemos fiestas aquí el primero del mes, y el interés está tan fuerte que hemos empezado a hacer los workshops, talleres, los lunes, aquí en Princeton. ¿Dónde hacen los talleres? Aquí en el Susan Patterson Center. Y mira, Sandra, me estaba contando Michael al principio del programa una cosa interesante, cómo él empezó. Pues ya nos contaste que él no empezó, le empezó a acoger amor después de la universidad y todo, pero cómo empezó tu academia. Fue bien interesante. Fue una cosa del destino, así. Yo estaba enseñando clases en un estudio, y en Filadelfia hay un festival, el Penn's Landing Latin Festival, que pasa en el verano. Que acabó de pasar ayer. Que pasó, este fin de semana pasó. Y me llamaron y que querían hacer una presentación de salsa. En esa época no había estudios. Querían, o sea, estudios que eran fuertes en salsa, todavía no había. Y querían hacer una presentación de los niños. Entonces, tenía muchos amigos que tenían niños. Y le pregunté si querían aprender salsa. Y me dijeron que sí. Nos damos como tres meses. En tres meses tuvimos algo. Y cuando ya iban a la pista, el muchacho que estaba en el micrófono me dice, ¿Cómo se llaman los niños? Y no tenían nombre para el grupo. Y a mí, siempre la gente me hacían enseñar clases de estilo de salsa. Para que los hombres se buscan como hombres cuando están bailando. Entonces, yo siempre hacía clases de estilo. Entonces, lo único que pensé es, kids con estilo. Y el hombre se quedó. Y ese grupo estaba supuesto solamente hacer un show. Hasta hoy día tenemos ese grupo. ¿Y eso hace cuántos años? Eso fue hace más de 10 años. Esos niños ahora ya están, se degradaron en la universidad. ¿Y siguen en el grupo o están dejándoselo a los más chiquillos? Cuando estaban, ya estaban un poquito más grandes, ellos me ayudaban a enseñar. Pero siempre regresan a la academia, me saludan. Yo en el gimnasio de acá hay una clase que rara vez voy y debería. Se llama Latin Dance. Yes. Entonces, Ellen, no sé si la conozcas. Ella también va a Susan Patterson, tengo, creo yo. Entonces, ella combina un poco. Yo, se llama Latin Dance, pero no estoy muy segura de que sea, yo no sé si está combinando un poco como, porque es en el gimnasio. No estoy muy segura, porque yo no sé nada. Porque yo alguna vez vi a alguien bailando, que era también un instructor acá, y era, yo no podía seguir. O sea, yo sé lo básico, muy básico que uno baila en la casa de salsa, pero esta persona hacía una combinación como de cumbia y salsa. Bueno, en la clase que yo he ido muy pocas veces, ella hace como una rutina. Empieza con unos pasos, después añade otro paso, otro paso, y después estamos haciendo esas tres cosas que aprendimos de una sola. Y yo que tengo ese problema de izquierda y derecha, yo ando perdida, pero yo ya lo hice con tiempo, de que eso iba a ser un problema. Entonces, yo ando perdida. Yo sí me pierdo muchas veces. Y ella combinaba a saber qué era, pero yo sé que estábamos haciendo salsa, merengue, chacha, chacha. Tango era el único que yo, ahí sí estaba segura que era el tango, porque de ahí en los otros todo se me hacía un lío de lo que era. Y me gustaba, y era buen ejercicio, porque no hay lesiones. Pero eso lo sé. Y uno está de todas maneras moviéndose, otras cosas. So, Michael, tú empezaste, cuando empezaste las clases, la parte de los pasos y todo, ¿tú cómo la fuiste escogiendo? ¿Tú fuiste tomando clases o viendo en internet? Yo todavía cojo clases. Todavía cojo clases. O sea, yo empecé, una vez que fui a la discoteca, cogí mi primer clase. Me fui a la maestra, le dije, ¿cuándo ella enseña? Y fui. Y iba dos veces a la semana. Poco a poco hicimos un grupo, un grupo que viajábamos a Puerto Rico, a Texas, a todos los lugares, a hacer presentaciones. Y cada vez que íbamos, cogíamos talleres. Me acuerdo como en la película Fama, cuando hablan de eso. No sé, pero una vez que me di cuenta que quería ser un poquito más de ser un bailarín, quería ser un maestro. Cogí más clases. Me pasé tres años viajando a los Estados Unidos, cogiendo clases con los mejores profesores. Ah, en todos los estados. Qué maravilla. Y tú también vas a Puerto Rico. Me estabas contando que hay una convención o que hay anual. Él siempre se llama el congreso de las salsas en Puerto Rico, que ya tienen casi 15 años con ese congreso. Y lo tienen al final de julio. El año pasado fui. Este año, no sé si voy a ir todavía, va a ser como en tres semanas. Pero lo mejor es lo mejor, va. Y van bandas y les enseñan profesores pasos. Todos los días hay talleres de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. ¡Wow! Entonces uno se queda todo el día cogiendo clases, por la noche ver todas las presentaciones y después bailamos hasta las 5 de la mañana. ¡No! Y al siguiente día lo hacemos otra vez. ¡Qué maravilla! La gran parra, ¿cuántos días? Tres días. Tres días de parra. Sí, aprender de parra. ¡Wow! No, pero no, no, sí sería una buena idea eso de explorar, de hacerlo como campamentos y todo. Yo la pusiera a mi hija un campamento de eso. Ah, no, a los niños, yo también a los míos. Pero, bueno, y en el de Susan Patterson, ¿se pueden ir qué edad pueden los niños ir o la gente? La mayoría son adultos. La mayoría. Pero sí hay jovencitos que van. ¿Y cuál es el mínimo de edad? Bueno, en la escuela mía empiezan a los tres años. Pero aquí, o sea, porque es una clase solamente para niños. Aquí son clases para adultos. Los niños van a coger clases, si son niños de 5, 6, 7 años, tienen que coger clases privadas. Ya tienen 10 años y más, pueden coger clases con los adultos, pero los padres tienen que estar ahí. Absolutamente. O sea, que me toca a mí coger la clase, que mal no me va a hacer. Bueno, y la clase de los niños que tú tienes acá, ¿qué días y a qué horas? ¿Es consistentemente o no todavía? Bueno, cada mes, depende cómo nos va, vamos a ver si vamos a hacerlo en agosto. Por ahora vamos a hacer, empezamos en mayo, nos fue bien, decimos en junio, nos fue bien, ahora estamos en julio. Y parece que vamos a empezar otra vez en agosto. Entonces las clases son todos los lunes, dos semanas de salsa, dos semanas de bachata. ¿Y de qué horas a qué horas normalmente? Clases privadas de 6 a 7, de 7 a 8 y media es la clase regular y hay media hora para practicar lo que aprendemos en esa hora y media. ¿Y de 6 a 7 la clase privada es solo tú y el niño? Y los niños. Sí, en particular, o sea, solamente es algo que... Es ahora tú y un niño. Un niño o dos niños. Y si vienen otros niños más, está bien, tú los incluyes en el grupo. Ahora, si tú llevas este grupo ya con estos niños y un niño que no sabe y atrasa mucho, tú no lo recibes, ¿hay que esperar o puede...? Por lo que es clase privada, depende de las personas que están en la clase, o sea, eso es algo que es su hora, ustedes, yo hago lo que ustedes quieran en esa hora. Si fuera una clase regular, una vez que ya pasamos un cierto punto en el baile, no pueden entrar. Porque es como cualquier cosa en escuela, el abecedario y todo eso, una vez que empezamos... Por ejemplo, digamos así, empieza septiembre el año escolar y todo, y empieza después del Labor Day, los lunes de 6 a 7 es la privada y de 7 a 8 los adultos y puede entrar una persona de 14 años, por decir algo, ¿no? Sí. No importa que esa persona de 14 años no sepa. No importa. Porque la primera semana... Siempre cuando empiece septiembre, siempre cuando empiece con el grupo. Claro, porque cada mes la clase empieza otra vez. Exacto, sí la tienes que esperar. O sea, que si perdió, por ejemplo, si... Ok, pero vinemos en septiembre que puede ser incompleto. Si empezó en octubre y ya no fuimos esos cuatro lunes de octubre, mejor esperar a noviembre. O si perdiste dos o tres lunes, es mejor esperar hasta el otro mes. Eso sería interesante mirar una cosa. Pero la de los sábados, que es una vez... Esa no hemos hablado casi, que es una vez al mes, el primer sábado del mes. El primer sábado del mes lo que hacemos es abrimos a las 6 otra vez. Yo hago una clase privada con cualquier persona de 6 a 7. De 7 a 8 y media tenemos una clase para todos. Esa clase a veces tenemos de 50 personas, hemos tenido clases de 120 personas. Qué ser esa maravilla. Y todo el mundo aprende un paso. Tiene todo el mundo, tiene que bailar con todo el mundo. Se conoce mucha gente. Y después el disjockey sigue, pero el baile viene con comida. So, por 15 dólares, coge una clase de salsa por y media. Y come. Come. Conoce. Y baile. Y practica. Y pasa rico. Y socializa. Pero eso es una... Yo no me encanta porque me parece como un concepto diferente. Eso es un sábado. El primer sábado del mes. El primer sábado del mes. Sino que también les hablas un poco de la cultura. Y la comida es comida latina. Siempre cambia. Ah, cambia. Siempre cambia. Pero lo más importante es que, mira, está todo el paquete ahí. Sí. Y algo con la familia que podemos hacer. Ahora, últimamente usted va a llevar a la familia a ver una película. Exacto. Le cuesta 100 dólares en una familia de 5. Sí, sí. Y están ahí, no hablan. Ven una película y comen popcorn. Sí. Aquí, hacen ejercicio. Está con la cultura. Igual come porque está cansado. Sí, sí. Tiene que comer. Ah, qué. Ah, es interesante. Bueno, danos, Michael, antes que siempre el tiempo es corto. Está casi que se lo saca. Y siempre, perdón. Y siempre es en Susan Patterson. Siempre. Al momento siempre es en Susan Patterson. Sí, pero entonces es una vez al mes, el primer sábado del mes en Susan Patterson. También tienes clases privadas los lunes con los niños de 6 a 7 y de 7 a 8 ya con los adultos. Y pero cuéntanos en Filadelfia tu website, tu teléfono. Danos tú esa información. Danos tú mejor toda la información que quieras darnos. El estudio se llama Estilo Dance Studio. Estamos en el sur de Filadelfia ahora, pero vamos a abrir una segunda estudio en Fishtown, que es una parte también cerca del centro. La academia tiene ocho años, vamos a cumplir nueve. Y es algo que ha cambiado mi vida. Yo fui a la escuela para ser maestro de historia y nunca me había imaginado que iba a empezar a ser maestro de salsa. Es algo que ha cambiado mi vida y yo he visto mucha gente que viene a la academia y les cambia la vida en todas las maneras. En la cultura, en el ejercicio, en la manera que piensan, se unen más a la familia. Y es algo sociable que pueden hacer sin tomar, sin fumar, es algo saludable. Sin ese teléfono. Sin el teléfono. Y todos los electrónicos que ya los niños ni se comunican. Qué maravilla. Bueno, y tienes el teléfono. Sí, el teléfono es 609-713-6944. Y la academia, otra vez, es Estilo Dance Studio. ¿Y hay una website? EstiloDanceStudio.com Ah, ok. Y tenemos que estar mirando porque estamos esperando que abra la de Princeton. Yo estoy aquí esperando. Qué rico, ojalá que sí. Ya, esa sería una academia. Al momento igual algo tenemos en Princeton porque está en Susan Patterson. Es una manera de empezar también. Y, pero bueno, eso debe ser profesor de historia, pero yo creo que podemos llamar que eres ciencias sociales. Porque entre los viajes y el conocer otras personas y todos esos talleres donde vas, y igual estás siendo profesor, geografía, historia, cultura, baile. Y lo que a mí me gusta es que, esa historia, saber toda la parte de la música, de dónde viene, viene de África, eso es historia, es otra, la música, historia de música, ¿sí me entiendes? Es encantador. Tú estás usando en cierto modo tu degree y enseñando, tu parte de educación enseñando es importante. So, estamos encantadas de tenerte, siempre se nos va muy corto el tiempo. Sí, siempre corto. Pero es bueno que la gente sepa que es una manera saludable de hacer ejercicio, de unirse a las familias, de estar juntos y de aprender algo que socialmente nos va a servir mucho a todos. Y bueno, porque ahora con la población hispana está siendo una mayoría minoría, una minoría que ya está siendo mayoría de las minorías. Sí, ¿verdad? Entonces, estamos todos viviendo juntos y siempre es bueno saber un poco del vecino. Sí. Y sabes que me gusta mucho, me gustaría, Michael, es que la gente, nosotros los latinos, siguiéramos conservando con nuestros niños que han sido la primera generación o segunda generación, que carguemos esto y que lo continuemos. Con orgullo. Que no lo perdamos, que lo sigamos con orgullo. Una bailadita. Una bailadita. ¿Bailamos? No, 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 no hay tiempo para hacer el show. Ay, no, a mí no hay... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.